Collar flequillos de cadenas Los materiales que necesitamos son los siguientes Acá te dejo la fotografía de todos los materiales que necesitamos Detallados Ahora vamos a ver las fotografías Necesitamos cadena de eslabón plano, mediano o grande Perlas, número 6 o número 8 Perlas, cristales, piedras 4 metros de cadena aproximadamente que sea súper delgadita Casquete en forma de cono La cantidad va a depender de tu diseño Resortes o separadores o algún adorno que tú quieras ocupar Mostracilla mediana, separadores, como te decía cualquier tipo de piedra perla que quieras ocupar Alambre número 20 de polímero o también puede ser vástagos largos Argollitas pequeñas y medianas Para enganchar Cinta al tono de las piedras y a tu cadena O que combine Y brocha y argollita para la terminación Muy bien entonces, comencemos Lo primero que hacemos va a ser el ganchillo de las piedras Para esto tenemos dos opciones Hacerlo con vástago O si no, con alambre de polímero número 20 Acá tenemos un vástago de ganchillo Muy sencillo, ponemos una piedra Doblamos a tope La piedra la bajamos hasta la altura del ganchillo Doblamos a tope Significa que la piedra no se debe mover Queda justa Doblamos en 90 grados con el alicate recto Tal como se ve acá en la fotografía Y ahora vamos a cortar desde el doblez hacia afuera Un centímetro No más de un centímetro Solo un centímetro Y te debe quedar de esta manera Ahora con nuestro alicate de punta redonda Vamos a firmar la punta del alambre Y vamos a girar de afuera hacia adentro Para que nos quede un ganchillo perfecto Tal como se ve acá en la fotografía Ahora solo debemos emparejar los ganchillos Si te fijas está uno de frente y otro de lado Deben quedarlos todos derechitos Ahora te voy a enseñar a utilizar el polímero Voy a cortar 8 centímetros de alambre de polímero Lo enderezo, lo estiro con un paño Ubico la piedra Desde la punta del alambre Hacia adentro Tomo 2 centímetros Tomo mi alicate de punta redonda Y doy una vuelta completa Es decir, dejo 2 centímetros libres Con esos 2 centímetros voy a enrollar con la mano O si no, con el alicate de punta plana Lo voy a enrollar de tal manera Que me queden 3 vueltas Parejas, juntas y ordenaditas Tal como se ve en la fotografía Sin sacar nunca el alicate de punta redonda Del alambre Esa pequeña colita que me queda La voy a cortar con el alicate cortante Y me va a quedar de esta manera El círculo cerradito y bien centrado Si no está bien centrado Lo voy a centrar con el alicate de punta plana Ahora vamos por la otra punta Con el alicate de punta redonda Voy a dejar 4 milímetros aproximadamente Y voy a ubicar el alicate de punta redonda Desde la mitad de la altura de la mitad Hacia la punta aproximadamente Como se ve en la fotografía Voy a girar el alambre Y voy a dar vuelta la punta Para hacer las vueltas y enrollar Debo intentar hacer 3 vueltas parejas Y ordenaditas Tal como lo hice anteriormente Nunca voy a soltar el alicate de punta redonda No lo voy a sacar nunca del alambre Y me voy a ayudar siempre con el alicate de punta plana Esa punta que me sobra la debo cortar con el alicate cortante Me va a quedar de esta manera Me quedan perfectos, muy parejos Y ahora solamente me quedaría Los ganchillos emparejarlos con el alicate de punta plana Ahora vamos con las cadenas Voy a cortar 3 trozos de cadena Por cada flequillo De 20 centímetros aproximadamente cada uno Los voy a ubicar justo por la mitad Y voy a enganchar un vástago O un trozo de alambre con ganchillo Justo por la mitad Por el labón de la mitad Engancho en la mitad 1, 2 y 3 Tal como se ve acá en la fotografía Los hago llegar al ganchillo Y voy a cerrar Viendo el ganchillo que me quede pequeño Pero muy bien cerrado Lo hago con cuidado Para no pasar a llevar la cadena Y que no se me abran los eslabones Cierro bien Y ahora está listo, perfecto Está parejo abajo Ahí está muy bien cerradito Cierro con cuidado Intento ver si me cabe en mi casquete Que no me quede muy gordita la punta Acá cabe súper bien ¿Se dan cuenta? Entra bien el ganchillo Y queda todo tapado Pongo el ganchillo Y ahora puedo poner una mustacilla O algún separador de decoración Y ahora voy a hacer lo mismo Que aprendimos recién De hacer un ganchillo Con vuelta de resorte Dejo un pequeño espacio abajo Unos milímetros Ubico mi alicate de punta redonda Doy vuelta Y con el resto de alambre Que me queda Empiezo a enrollar Para hacer el resorte Me ayudo con el alicate de punta plana Y corto el excedente Con el alicate cortante Y con esto me quedaría Mi primer flequillo Para adornar Y diseñar mi collar Ahí se ve Está súper bonito Bien cerrado Parejo Están todas las cadenas Metidas dentro del casquete No se ve nada Y ahora Voy a preparar Mis resortes Los resortes vienen así Tal como se ve en la fotografía Con una parte de un ganchillo Un poquito levantado Y en el otro lado No trae nada Trae todos los resortes cerrados La parte levantada La paro en 90 grados Cierro bien del ganchillo Que no me queda abierto Y saco un hilo Para formar La otra parte del ganchillo De abajo Este Lo engancho Al ganchillo que había hecho Del casquete Y lo cierro Todo esto Lo hago con el alicate de punta plana Para que me quede bien cerradito No me quede una parte abierta En el interior Y la idea es que me queden Los dos ganchillos planos Los dos parejos Tal como se ve en la fotografía Entonces ya tengo una piedra Y el resorte Y mi flequillo Ahora vamos a ver Cómo puedo poner Otra piedra Enganchada Directo al ganchillo De la piedra Sin argollitas Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Primero Ya sabemos Vamos a preparar El alambre de polímero Cortamos 8 centímetros Hacemos un ganchillo Cerrado con resorte Tal como lo aprendimos Anteriormente Siempre ubicamos el alicate En la parte De la mitad Un poquito más Hacia la punta Y te debe quedar Como en la fotografía Con tres vueltas Corta el excedente Y vamos a trabajar Con la otra punta Con todo lo que te sobra Voy a dejar Unos 3 o 4 milímetros En la base Ubico ahí Después de los 3 milímetros O 4 milímetros Ubico el alicate De punta redonda Y le doy vuelta Engancho en el ganchillo Anterior De la piedra anterior Tal como se ve En la fotografía Engancho el alambre En el ganchillo De la piedra anterior Y en esa parte Donde está La especie de ganchillo Ubico El alicate De punta redonda Y hago el ganchillo Completo con la mano Lo cierro Lo cierro completo Y ahora Esa misma punta Empiezo a hacer El enrolle Con esa punta Piso el enrolle Súper importante No sacar Nunca El alicate De punta redonda Lo que si te va a pasar Es que Vas a tener que poner El alicate Un poco más Hacia la punta Porque ya tienes El espacio ocupado Con el otro ganchillo anterior Lo enrollas Completamente Das 3 vueltas Y cortas el excedente Con el alicate De punto cortante Y ya te debería quedar Tal como se ve En la fotografía Recuerda siempre Emparejar Los ganchillos Y así En este caso Yo preparé Uno Un flequillo Con tres piedras Dos flequillos Con dos piedras Y dos flequillos Con una piedra Y ahora estamos listas Para comenzar El diseño De nuestro collar Quedaron todos parejitos Revisa bien Que esté todo Bien cerrado Y continuamos Con la cadena Del labón plano Corto 50 centímetros De la cadena Eso me lo puedo probar Para ver Si están bien Los 50 centímetros Recuerda que esto Debe quedar Bien pegado al cuello Porque después Va a venir El resto De los flequillos Hacia abajo Para que no te quede El collar muy largo Y empiezo A pasar Una cinta En forma zig zag De arriba A abajo Arriba a abajo Por todos los eslabones Súper importante No debo recoger La cadena Y la cinta Lo ideal es que no se me tuerza Para que quede bonito Debe quedar La cinta siempre plana Siempre pareja Sin torcerse Y la cadena Sin encogerse Cuando finalizo Con mucho cuidado Hago un nudo Hago un nudo Estirando con la otra Manda de la cadena Para que no se me recoja Ni la cinta Ni los eslabones De la cadena Corto A 3 o 4 milímetros Y quemo El excedente Con un encendedor Quemo toda la punta No más de 3 milímetros Para que La punta No me quede Negra La punta de la cinta Hago lo mismo Por el otro lado Y con esto Ya tengo El diseño De mi contorno De cuello De cadena Perfecto Se dan cuenta Que no está recogido Queda súper bonito Y ahora solamente Me quedaría Poner las puntas Un argollo Y un broche Eso debes medir Telo En tu propio cuello Para ver la altura Deseada Y ahora Solo me quedaría Enganchar mis flequillos Con argollitas Ya mis ganchillos Están todos derechos Entonces Abro la argollita Con mi delicate De punta plana Y parto por el centro Siempre por el centro Ubico el labón del centro Y engancho El flequillo más largo Lo engancho Y me voy saltando Hacia la derecha Y hacia la izquierda Un labón o dos Según sea mi diseño Y el tamaño De mis piedras La idea es que no quede Ni muy separado Ni muy junto Pero eso lo debes ver Tú misma Según Tus propias piedras Y bien Acá ya está listo Mi diseño Está Con la Con la separación Perfecta Las piedras No chocan Y tampoco Están muy separadas Para que se vea Mucho espacio Entre medio Te das cuenta Ahí tú puedes jugar Con la variedad De colores De cadena De cintas Para que te quede El diseño Para tu propio gusto Espero que te haya gustado Si es así Dale like Y suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Y recuerda Que nos vemos En otro tutorial Y suscríbete a mi canal